Hey mi gente, les habla Jigri Nose otra vez más. Hoy es el día que han salido par de palitos. Ahora vamos a estar reaccionando al tema de Grupo Frontera. Hecha pa' mí mi gente, uno de mis grupos favoritos ahora mismo de cumbia. Esa gente es tan dura y vamos a ver de qué se trata. Jigri Nose, hazlo tu podcast, comente, suscríbase, déjeme saber qué piensan y denle a la campanita. Síganme en todas las redes sociales como JJLMU mi gente. Estamos activos, nah, no voy a hablar mucho porque después ustedes se ponen bravos. Vamos a ver de qué se trata, vamos de una a ver el video. Vamos allá, hecha pa' mí de Grupo Frontera. Vamos allá. Quiero darle las gracias a tu mamá y a tu papá. Por darle la vida al amor de mi vida. Obvio que hablo de ti, la que me hace feliz. Puede que yo no sea perfecto. Buena vibra, buena vibra. Este tema me da buena vibra. Buena vibra, buena vibra. Buena vibra, vibra. Vamos a dárselo desde ya, desde ya. Me gusta. Uno de mis grupos favoritos hasta ahora, mi gente, están haciendo buena música. Muy buena música. Me gusta mucho lo que están haciendo ellos. De esos ojitos bellos quiero ser el dueño. Hasta que mi tiempo se acabe, mi hija voy a cuidarte, pa' que nada te pase. Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí. Hacia la medida donde andabas perdida. Al amor y a ti los conocí el mismo día. Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Y has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí. Hacia la medida donde andabas perdida. Le doy gracias a Dios porque me mandó lo que tanto pedía. Es verdad, a veces Dios te manda lo indicado cuando más lo necesitas. Pero hay veces que te manda algo más. Lo que no estaba buscando. Pero nada, el temita está bueno. El video, el concepto, trae como que ganas de bailar. Trae como que alegría. El tema está bueno, el tema está bueno. Vamos a seguir escuchando. Esto es Grupo Frontera. Qué duro. Ey, 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 ey. Grupo Frontera, mi gente. Con Chigri Notes. Todo de mí te pertenece. Al año soy tuyo, no más 12 meses. Y es que tú me enloqueces. Teniéndote a ti esta cabrón que me estrese Puede que yo no sea perfecto Teniéndote a ti esta cabrón que me estrese Qué duro esa barrita Duro, duro, duro Pero por ti lo intento De esos ojitos de ellos quiero ser el dueño Hasta que el tiempo se acabe Mija voy a cuidarte Pa' que nada te pase Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti Has de saber que tú estás hecha pa' mí Pa' mí, pa' mí Hacia la medida donde andabas perdida Al amor y a ti los conocí el mismo día Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti Has de saber que tú estás hecha pa' mí Pa' mí, pa' mí Hacia la medida donde andabas perdida Le doy gracias a Dios porque me mandó lo que tanto pedía Qué chingón Me da mucha buena vibra Muy buena vibra Mucha, muy buena vibra Mucha, mucha, mucha Qué chingón, qué chingón Está duro Me gusta mucho este grupo Grupo Frontera, mi gente Me gustó mucho el video Grupo Frontera Qué duro Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho lo que tienen esta gente Me gusta mucho el grupo Me gusta mucho su música Me encanta lo que están haciendo Están duros esa gente Nada, pero no se diga más nada, mi gente Esto fue un video reacción De Jigri Notes Y ustedes saben Comenten, suscríbanse Déjenme saber qué piensan Hazlo tú Hazlo tú Hazlo tú Podcast, mi gente Pero estamos haciendo video reacciones Vayan y suscríbanse al canal Y denle a la campanita, mi gente Me gustó Espero les haya gustado esta reacción Jigri Notes en la casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!